Pocos lo saben, pero Martín de Francisco, el inseguro ganador del próximo India Catalina, es un apasionado defensor de la biodiversidad de esta patria que ama tanto. Pero no se preocupa Martín por el futuro de los grandes mamíferos, en particular por el de los jumentos, a los que desprecia. Su área de interés es el de los dípteros, más representativos de la identidad nacional, que son las moscas y los mosquitos. Veamos. Hola amigos, nos encontramos con Patricia Fulla, bióloga y entomóloga de la Universidad de los Andes, y estamos en el Instituto Nacional de Salud, para hablar de un tema apasionante, por lo menos para mí, que son los moscos, los zancudos. Debemos sentirnos orgullosos no solo de Egan Bernal, no solo de Nairo, Quintana, no. De la cantidad de mosco, el mosquero tan berraco que hay en Colombia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? Regular. Hablemos de un tema preponderante, que es el zika, el dengue, la chikungunya y lo que puede venir. Tenemos unos insectos en el país, una gran diversidad, dentro de ellos encontramos el Aedes aegypti. El Aedes aegypti es un zancudo que se desarrolla en el agua. Es un zancudo muy versátil, transmite el dengue, que siempre ha estado, y en los últimos cinco años el zika y el chikungunya. El dengue es una enfermedad que aparece con una fiebre, escalofrío, dolor de huesos, también dolor de ojos, un dolor retrocular y puede causar la muerte. ¿Dónde se pueden encontrar estos moscos tan hermosos? El Aedes aegypti está entre los cero y los dos mil metros sobre el nivel del mar. Lo tenemos muy cerca a Bogotá, viene sitiándonos, o sea, está de Silvania para abajo. Tenemos una carta de John Greiner Pizza Ricaurte. Tengo un piqueteadero y almorzadero que llama Vientos de Jumbo. Vendo alimentos autóctonos como puerquitas, chuleta, lulada, sancocho de gordo de pecho de gallina. Se arrima demasiado mosco y a los comensales les toca bregar a espantar esa cantidad de moscas que se les paran hasta en los labios. Hay mucha agua estancada y aquí en Jumbo hay mucha fábrica que expulsa todo tipo de gases que apestan y se hace un municipio muy atractivo para toda variedad de moscos. Si uno echa flit, los alimentos pueden agarrar sabor a insecticida. ¿Cómo hacemos? El tema de zancudos se asocia con agua quieta que está desprotegida y las hembras ponen sus huevos y crecen allí. El tema de las moscas directamente asociado con basura. Tenemos materia orgánica en descomposición cerca de los sitios donde se están preparando los alimentos. Hemos visto todo ese tipo de persona que es el recién levantado, que es como esa gente que se baña por la noche. Esa gente que se baña por la noche para evitar asearse en la mañana y amanece con el pelo limpio, pero como inflado, como inflamado, pero se nota que no se bañó. Y uno lo ve a subirse a la buseta, al bus, pero muy horondo y muy lirondo, con el pelo como... Como feo y marchado. Y uno dice, sí, sí, está limpio, pero no bañó, como esponjado arriba el pelo. Esas personas se sienten como suavecito, como que con el calzoncillo suave. ¡No! Bueno, o sea, esas personas que se bañaron por la noche. Acumularon mucho CO2 y atraen más a las moscas en la mañana. Pero que inclusive en el caso de las chicas se sienten el panty suavecito. O sea, esa gente, ¿por qué atrae tanto mosca? A pesar de estar aseada y que huelen inclusive a detergente con aroma a limón. El olor rancio que le encantan a los mosquitos. A pesar de haberse bañado. Pero pasó un tiempo en el cual no se bañó. Ellos creen que están limpios, pero son unos muy buenos atrayentes para estos dípteros. Llamo Maxwell Orlando Troncoso Ormaza de Villapinzón, Cundinamarca. Hermosa tierra, Villapinzón. Hermosísimo. Resulta y pasa que a mi hermano Cromuel Romelio, ¿qué días viene con una nube de moscos encima de la cabeza? Con un enjambre de zancudos que lo acompañan por donde quiera que va. Cromuel es un chico muy aseado y huele sabroso, como a fresco, como a pasto. Más sin embargo, tiene ese mosquero encima. Hace días viene como muy de mala. ¿Será que le hicieron mal de ojo o qué será? Todas las personas producimos un olor particular que se llama humor y está acompañado del CO2 que produce la respiración. Ese es uno de los atrayentes de los insectos. El mosco dicen acá que es el de la boñiga. No, es el mismo que merodea las plastas de mierda. No todo lo que huela es mosco y zancudo. Entonces, los que están junto a la boñiga que tú indicas de esa manera tan peculiar, esas son las moscas. Y las moscas ponen sus huevos en la basura y ellas tienen otro tipo de alimentación. Y no nos pican. Ellas nos transmiten enfermedades por el contacto de sus patas con lo sucio y con nuestra comida. Y a pesar de que el cromo del romelio es saciado, que él como que huele a jabón. A mí me acuerdo que él ni siquiera se echa a locio. Sino que la gente es muy fresco allá, es muy conocido por eso. Porque él pasa y deja una estela como a jabón, como a jabón de motel. Entonces, como a jabón de motel de mala muerte. Pero que huele a ver. Entonces, a pesar de todo, los zancudos se le paran a cara como una nube. Entonces, parece que él simplemente fue una persona que no tiene suerte. Sí, no, debe sentirse satisfecho que al menos atrae a los insectos. Si no atrae a nadie más. Bueno, y el de donde llega, pues todo el mundo empieza a huirle. Porque sienten como que viene con su zancudo. Como que se le abre, como que emana algo. Pues yo le propondría que se cambie el nombre y que use otro tipo de loción para que no traiga tanto a los insectos. Y si se ahorca. Bueno, este fue un informe para la tele letal. Y pues vamos a seguir enriqueciendo los conocimientos acerca de este tema tan apasionante. Y en el que Colombia es potencia mundial. En la diversidad de mosco, de zancudo, de jején, de moscardón, de cucarrón y de abejorno. Porque eso es lo que tenemos. Escuché esta parte del Génesis, el primer libro de la Biblia. La cosa empieza mal para la mujer, mire. Abro comillas. A la mujer le dijo, multiplicaré los dones de tu preñez, parirás tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Cuando un hombre asume los oficios domésticos, atenta más contra su masculinidad que si se vistiera de mujer. Pues según ellos sí. Porque eso le toca a las mujeres estar allá haciendo los oficios de que le toca a la mujer. El hombre debe estar sentado en el sofá viendo el fútbol o te mande ese cerveza. ¿Usted ha fingido un orgasmo alguna vez? Sí, sí señor. Ah bueno. ¿Fingir un orgasmo es una actitud cómplice con el machismo o es una burla feminista a la mediocridad sexual masculina? Es como una burla. Una burla, sí. Porque pues los hombres realmente son malos para hacer orgasmos. ¿Son mejores las mujeres? Sí señor. Son mejores las mujeres. De ahí lo que dice Dios, que la mujer es una mala influencia para el hombre. ¿Afirmar que una guitarra tiene forma de mujer es un comentario machista? No, no me parece que es un comentario machista. ¿Es la guitarra un objeto machista? No, tampoco es un objeto machista, es arte, es un objeto para hacer arte. ¿Como la mujer? Uy, la mujer sí, la mujer, el cuerpo de la mujer también es arte. ¿Entonces dominar la guitarra sería como abusar de una mujer que mientras se agarra con una mano, con la otra se le toca? No, no creo, creo que es totalmente diferente. ¿Y Banduque tiene cuerpo de guitarra o de guitarrón? Como de violonchelo. ¿Cuando un hombre asume los oficios domésticos atenta más contra su masculinidad que si se vistiera de mujer? Claro que sí, total. O sea que para usted, un hombre hacendoso, que cocina, lava plancha, ¿es más macho o menos macho que un travesti? Más macho. ¿Lo hace más macho el hecho de lavar y planchar? Claro que sí, total. Entonces, ¿eso quiere decir que una mujer que lava plancha también tiene connotaciones machistas? Total. O sea que aquí todos somos machistas. Todos somos machistas. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres. ¿Usted pone a lavar a su novio? Total. ¿Quién es mejor a la hora de planchar? ¿El hombre o la mujer? El hombre. Yo soy pésima planchando. Bueno, estamos aquí con una mujer muy machista. En la carta de San Pablo a Timoteo se culpa directamente a la mujer del pecado original. Abro comillas. Que la mujer aprenda sin protestar y con gran respeto. No considero que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que debe comportarse con discreción. Pues primero fue formado Adán y después Eva. ¿Usted qué opina de eso? Muy machista, ¿no? Demasiado machista. Porque nosotros, ustedes no son nadie sin nosotros. Nosotros somos su costilla. Sí somos el complemento, pero pues nosotros somos como... ¿Como ricostilla? Más o menos, sí, como ricostilla. Venga, ¿no depilarse puede ser considerado como un acto de rebeldía en la mujer contra los parámetros estéticos heteronormativos? Depende, depende la zona. ¿Y qué zona no se depiló? ¿Cómo está eso? ¿O acusé depilado? Completamente. ¿Y el pubis? Todo. ¿Puedo observar? Por supuesto. Y es verdad lo que usted dice, está muy bien depilada. Completamente. Y las mujeres hoy en día deben estar como lampiñas, ¿no? ¿Pero no depilarse no sería un acto de protesta contra el machismo? No, horrible, feo. Muy feo. Bueno, una mujer sin pelos en la lengua y en ninguna parte del cuerpo. Si unimos la pereza y la extensión de este tema tan apasionante como es el machismo y su influencia en la sociedad, tendremos como resultado la providencial necesidad de ofrecer para ustedes una siguiente entrega del machismo-feminismo. Este es un informe para todos y todas de Santiago Moure para la Tele Letal. ¡Santiago fucking Momer Moure! Ante un tema tan vasto con B corta y tan vasto con B larga como la Constitución de Colombia, seguiremos analizándola con ustedes porque el monitor es usted. El artículo 19 de la Constitución, ¿usted sabe qué dice? La libertad que hay sobre las religiones. O sea, libre al verido como dice la Biblia, ¿no? ¿Qué libro es más sagrado, la Constitución o la Biblia? Para mí, sagrado la Biblia que es la palabra de Dios, ¿no? ¿Se cree en Dios? Claro. ¿Y usted cree que Dios cree en usted? Claro, porque si no, él no hubiera mandado a su hijo a morir por mí, si él no me hubiese querido salvar. Entonces, él sí cree en mí. No, si eso es cierto, pues a mí me daría mucho miedo ser hijo de Dios porque manda a morir al hijo. No, pero es que lo hizo por amor a nosotros. ¿Es necesario que para demostrar el amor maten al hijo? Pues él quiso demostrarnos su amor de esa forma. El artículo 19 dice que se garantiza la libertad de cultos. En un país de incultos, dejar libre a los cultos no sería anticonstitucional. No, porque es libertad. Pero de cultos, y aquí somos incultos todos. ¿Una persona culta es religiosa? Empezando que Jesús no es religión. ¿Y era culto Jesús? Pues yo creo que sí, porque era el hijo de Dios, ¿no? Y conocía sus palabras, conocía la palabra de Dios. Pero eso es trampa, porque si uno es hijo de Dios, pues obvio que va a tener ventaja. Ah, bueno, pero la tenía. Y ahora que hablamos del Mesías, tal vez la manera para que se cumpla el artículo 19 es que quede así. Se garantiza la libertad de culto a la personalidad del presidente eterno. Este artículo se acatará al pie de la letra, aunque toque recurrir a la sangre, porque la letra con sangre entra. ¿Alguien por ahí mayor de 60 años se acuerda del falso comercial que hacíamos en radio de toallas higiénicas, la letra? ¿La letra con sangre entra? ¿Es factible este chiste heteronormativo en épocas de corrección política? Un tema para discusión que deja sobre la mesa el monitor. ¿Qué opina un comercial de toallas higiénicas que diga toallas higiénicas, la letra, la letra con sangre entra? Uy, no, como ordinario el tema, ¿no? Me parece que el comercial como tal suena como un poquito feo el tema. O sea, no veo ahí como coherencia entre las dos cosas. La idea es que ese tipo de comerciales no lo saquen a la hora del almuerzo, porque es como pesado. ¿Qué opina de esta otra propuesta? ¿Toallas higiénicas, la letra, rompen todas las reglas? Bueno, ya esa está más cómoda. ¿Lo aprobaría mientras almuerza? Sí, claro, sí, sí, sí. Ya ese es un poquito más abstracto. Bueno, sin duda estamos mejorando, nos encontramos a otro transeúnte que está leyendo la Constitución. ¿Qué artículo está leyendo? El artículo 18, se garantiza la libertad de conciencia. Venga, en un país de inconscientes, ¿no sería muy peligroso dejarlos libres? La verdad, sí. Entonces, por eso es tan difícil de cumplir ese artículo, porque nadie es consciente. Lo que pasa es que lo estás mirando desde un punto de vista bastante retrógado, pero sí, a conciencia... ¿Estás llamando retrógado, no? Pero claro, lo que pasa es que tú me estás diciendo que a conciencia, la conciencia también se puede proliferar en varias acciones. Lo que puede ser inconsciente para ti, puede ser consciente para otras personas, depende de cómo la gente la vea. Venga, y para que se cumpla, ¿no sería mejor dejar ese artículo así? Mira, las convicciones y creencias serán permitidas si están en relación directa con lo que diga el jefe. La conciencia se basaría en lo que dijera la persona de arriba, entonces se podría volver ya como un patriarcado. O sea que el patriarcado es lo que se cumple acá. Sí, la verdad, sí. ¿Quiénes están más en la obligación de conocer la Constitución? ¿Los fiscales, los abogados o los bandidos? ¿Que conozcan la ley de los bandidos es bueno para la sociedad o para los bandidos? Para la sociedad. Y el artículo primero de la Constitución dice, Colombia es un estado social de derecho. ¿Se cumple? No. ¿Qué no se cumple? ¿No es social? ¿O no es un estado? No es un estado. Colombia es un estado que está en mal estado. ¿Usted conoce la Constitución? Sí, de hecho, pues casualmente la estaba leyendo. Qué maravilla, todo el mundo está, esto es un sueño hecho realidad, veo la luz al final del túnel. La gente anda con la Constitución en la mano y qué artículo está estudiando. En este momento se está estudiando el artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. ¿Y eso se cumple? En cierta parte. ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿En el norte? ¿En el sur? No, 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 teóricamente hablando. ¿Qué parte se cumple? Claramente los medios hoy en día dan una información que no es completamente veraz. Digamos, para que se cumpliera, debería añadirse que los medios, se pueden fundar medios de comunicación en la medida en que no cuestionen las opiniones de los que son dueños de esos medios. No, estaría mal. Estudien vagos, aprendan de este señor que anda con la Constitución en la mano. ¿De pronto es porque no tiene papel higiénico? Ay, esa Constitución que tenemos nosotros que parece hecha más para sociedades evolucionadas como la sueca y la noruega y no para este oasis, este manantial de la delincuencia que quisiera reducir la Constitución a un solo artículo, artículo único. En Colombia se hace y se hará lo que diga el capataz. Un informe de Santiago Moure para la tele letal. Silencio, prepárate porque ahora soy un huracán, un tornado que destroza piel, una luna que no tuvo miel, prepárate. Me ericé, me ericé. Me cagué. No, me ericé. Bueno, esos versos magistrales son de la famosísima canción Sudores, del bate barranquillero Tulio Zuluaga. Desde 1994 nadie se preocupaba así por las glándulas sudoríparas, pero hoy los corresponsales de la Fundación El Fin Está Cerca y su director Martín de Francisco llenan ese vacío con honores y con mucho grajo. ¡Holamos! Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con la doctora Diana Infante para hablar de un tema que nos apasiona, el tema del sudor en exceso, la hidrosis o la bromidrosis. Realmente lo que pasa es que la hidrosis es solamente la sudoración normal. Existe algo que se llama la hiperhidrosis, que es más la sudoración excesiva. Y la bromidrosis pues sí se debe a todo lo que produce como mal olor. Digamos que nosotros tenemos dos tipos de glándulas. Unas glándulas ecrinas que a ti te dan toda la sudoración y hay unas apocrinas que se empiezan a formar mucho más a la parte de la pubertad. Entonces esas glándulas apocrinas son las que se colonizan a veces de bacterias, a veces fermentan algunas cosas de ácidos grasos, también se puede fermentar algunas sustancias como la queratina, que es una sustancia normal que tenemos en la piel y eso es lo que produce el mal olor. ¿Por qué por ejemplo ese olor tan característico de la axilosis? Hay muchas más glándulas apocrinas en las axilas, también se puede producir en las ingles, en la parte de los genitales y en esas zonas, entonces se producen muchas más bacterias. Mi nombre es Edson Freudán Mutis Lopera de Pijao Quindío. Tengo un humor muy fuerte, hay damas a las que a ellos les excita por lo que comentan que les agrada el humor rancio a varón, a atarván. Pertenezco al gremio del transporte de carga pesada, me tienen un alias en la empresa, claro, como me llamo Edson, me dicen Requetson o Requetson. Se me siente un aroma como a queso costeño, huelo agrio. Cuando me desnudo en mi hogar, comienza a regarse como un hedorazuero con bocachico, como abagre con quesillo. Esto se puede operar, ¿cómo hago? Me he echado hasta querosene y coge un buque como abacalao con consomé de grumos de leche cortada. No tiene que ver con la sudoración, tiene que ver mucho más con las bacterias que hay ahí. Entonces hay que entrar a evaluar si tiene hongos o bacterias en la zona donde le está produciendo el mal olor y entrar a trabajar más con la parte aplicada, con antibióticos o con antifúngicos que le controle el olor. Digamos que echarse colonia, por ejemplo, en los lugares así, en los calzoncillos, ¿eso ayuda? Si tú no tienes las bacterias ni tienes los hongos, sí puede ayudar, pues como va a sentirte más fresco y con mejor olor. Pero no te va a quitar, si ya tienes bacterias, el olor en algún momento sale. Y puede generar aún mayor hedor. Claro, mayor problema. Porque avanza con la fuerza de la colonia, pero impulsando y casi que acarreando, llevando toda esa artillería de hedor fétido que sale de esos rincones y de donde salen los humores putridos del ser humano, que en general tiene todo este manejo de asquerosidad. Nos escribe Wilson Enrique Manrique Muentes, él nació en Zupia, Galdas, pero vive en la capital. Bueno, después de las cuatro y media de la tarde de laborar en mi cubículo, soy auxiliar contable de Pierre de Agostini en Toberín. Un saludo a la gente de Pierre de Agostini. Uno empieza a tener la piel más brillante, o sea, después de ciertas horas. El cutis más graso. Él toma mucho tinto y para sentir mayor energía y siente que suda frío. Dice él, voy al sanitario, me humedezco el rostro y me jabono en la zona grasa y al poco rato ya me encuentro nuevamente con el rostro graso. Tengo los poros muy abiertos, segregando toxina fétida y de remate, para acabar de rematar, como si no faltara nada más, a mi señora le transpira demasiado la arepa. Entonces digamos que ya el polo... Quizás está mal. Sí, sí. Con la cara grasosa y la esposa de su problema. Él le dice a su señora, cariñosamente, la requesona. Le dice a su esposa. Bueno, pero salgamos primero del señor. Sí, es por otro. Wilson Enrique Manrique. Wilson Enrique Manrique. Entonces, a ver, él segrega esa toxina fétida, pero después de las cuatro y media de la tarde, tú has visto que la gente ya después de tanto trabajar, se le empieza a poner más grasosa el rostro. El rostro. Bueno, me gusta decir la palabra cara, porque me parece muy vulgar. Yo prefiero llamar rostro. Listo. Bueno, entonces, me parece muy coloquial y... No, no me parece conducente, no me parece correcto decir cara. No, no. No, no, no va, no va. Arepa, sí. El olor por la grasa y por la queratina sí se da. Entonces, hay personas que sí se tienen que lavar la cara o el rostro en la mañana y en la noche y utilizar algunos astringentes, algunos tónicos como para que les permitan no tener como el rostro tan grasoso. Y, digamos, para la transpiración de lo que es ya el coño, ¿cómo se maneja esa situación? Si está oliendo mal, hay que utilizar o medicamentos para los hongos o medicamentos como para la parte de las bacterias para que no sube, digamos, con mal olor. ¿Algún consejo para nuestros televidentes? Bueno, sí, uno que siempre consulten al dermatólogo, que se pueden utilizar algunas desodorantes que son más antitranspirantes, pero no son como los del mercado, porque si ya hay una hiperhidrosis, hay que utilizar lo que es. O sea, los del mercado son para las zonas en genital. Uno llega a la droga, por favor, ¿me puede dar un perfume para el mercado? Ya lo puedes pedir normal y después lo uses. Bueno, gracias, fue un placer de verdad, doctora Infante. Esto fue un informe para la tele letal de su amigo, compañero y auxiliar que les puede lanzar oportunos salvavidas para que mejoren su vida cotidiana. ¡Gracias! ¡Gracias!